De hecho ya lo comenzamos el programa invernal con la presencia del Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid. Estuvimos en las comunidades del Palmito, donde convocamos a los caceríos que están alrededor de la parte alta de la sierra. Nos trasladamos a otra reunión regional en la parte de la Petaca, donde atendimos también a Chirimoyos. Y de ahí nos fuimos a Santa Lucía, a otra sindicatura, donde pudimos también ahí tener a la gente del Coco, la Guayanera, la Mesa, la Capilla y la misma sindicatura de Santa Lucía, apoyando con alimentos, apoyando con implementos para el frío, colchonetas, edredones. La verdad que la gente se ha sentido contenta, se ha sentido atendida. Y ahorita también estamos ya atendiendo colonias vulnerables de la cabecera municipal. Ayer lo hicimos en San Sebastián, lo hicimos a espaldas de la Cruz Roja, que son colonias que también requieren de este tipo de apoyo por las condiciones en las que ellos viven. Nosotros estamos haciendo una solicitud de aproximadamente 1.500 apoyos para 1.500 familias. Gracias por ver el video.